Este fin de semana en la Liga Española, el Real Madrid ha vuelto a demostrar que la falta de gol es uno de los principales problemas que acarrea en las últimas temporadas. El equipo de Sisu se complicó demasiado la vida y logró una sufridísima victoria ante el Elche, equipo que pelea por no descender. Karim Benzema fue el héroe del Madrid que salvó los tres puntos y mantiene a los merengues que en la pelea por la Liga. La falta de gol es sin duda uno de los problemas constantes desde que Cristiano Ronaldo abandonó el Santiago Bernabéu. Las nuevas contrataciones no pudieron hacer frente a ese problema y a tres años de la salida del uso, el Madrid sigue padeciendo en marcar goles. Ante la falta de efectividad y la mala racha del uso con la Juventus en la Champions, los rumores de un regreso de SR7 al Madrid cada vez son más fuertes. Hace dos días hablábamos de esta noticia donde se daba a conocer el interés del Madrid por fichar nuevamente al uso. A más de 48 horas del desarrollo de esta primicia, ninguna de las dos partes se ha pronunciado ni para firmar ni para desmentir esta noticia. Recuerda que para seguir de cerca a todos los culebrones de este mercado de fichajes que está cerca de abrirse o las incidencias de cada jornada en las grandes ligas de Europa, puedes descargar OneFootball que está disponible para Android y iOS. Descarga la aplicación desde el enlace que te comparto aquí abajo en la descripción de este video, configura tus equipos, jugadores y ligas favoritas y reciba al instante todas las novedades que suceden en cada jornada. La actualización del caso Cristiano para este día es la que publica el diario ASS. Este rotativo asegura que el interés por que regrese Cristiano no es nuevo, sino que viene desde el 2019. El 29 de julio del 2019, Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez coincidían en el evento de marca Leyendas, donde premiaron al uso por todos sus logros. Esta era la primera vez que se reencontraba el presidente blanco y la ex estrella del Madrid después de su salida a la Juventus. Veíamos a un Cristiano y Florentino muy tranquilos y siendo educados, en ningún momento se evidenció algún roce de los que se hablaba cuando el uso abandonó el Madrid. Justamente en este día, el diario ASS asegura que Florentino no dejó pasar la ocasión para deslizar al 7 de la posibilidad de volver al Madrid. El astro respondió sin dudarlo con un ya no, a lo que Florentino, entre risas, habría replicado, bueno, déjate tranquilo, que aún no hemos llegado el 31 de agosto. Desde aquel encuentro han pasado casi dos años y estamos seguros que si Florentino vuelve a realizar la propuesta al uso, la respuesta del jugador sería otra. El Real Madrid y Cristiano con la Juventus han fracasado en los tres años en Champions. El uso llegaba a Turín para conquistar la orejona y lamentablemente la Juve se ha alejado aún más de su objetivo prioritario. La salida del Ronaldo de la Juventus no pasa por decisión del jugador, sino más por la propia Juve. El equipo de Turín no se plantea renovar al jugador y preferirían la salida de Cristiano un año antes, es decir, para este mes de junio, debido a que la tempranera eliminación de Champions deja al equipo con un déficit aún mayor. Solo el salario de Cristiano contempla la quinta parte de la masa salarial de toda la plantilla. El uso gana 31 millones sin contar los bonos y bonificaciones. Datos oficiales del club aseguran que las pérdidas de la Juventus están por los 113.7 millones de euros, por lo que ven inviable seguir pagando el salario de Cristiano. Con todos estos rumores y con múltiples fracasos en Champions, Cristiano también se ha cansado de su estadía en Turín. Ahora mismo el uso estaría dispuesto a volver a su ex casa donde alcanzó la gloria máxima en el fútbol. Pero la situación ha cambiado, ahora la última palabra la tiene Florentino Pérez. El presidente debe devolver a hacer la propuesta que un día la hizo en el 2019. Por ahora Florentino no se ha pronunciado, pero lo que es una realidad es que si Cristiano quiere volver al Madrid, deberá hacer un esfuerzo bastante grande económicamente hablando. Antes de ir a la Juve el uso cobraba 21 millones por temporada en el Madrid. En la actualidad ni su sueldo anterior podría cobrarlo en el Madrid y este sería un sacrificio que Cristiano debe estar dispuesto a correr para volver al Santiago Bernabéu. Por ahora el madridismo espera el desenlace de este culebrón inesperado. La afición sigue dividida, muchos quieren a Cristiano de regreso, pero también otra parte de la afición quiere seguir con miras al futuro y fichar a nuevas estrellas y no volver a depender de Cristiano Ronaldo.